Bien amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con Liz Barrera. Ella es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones para hablar sobre la publicidad estatal y neutralidad. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a JNN Noticias. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. Liz, para que nos comentes, por favor, recientemente se ha aprobado ya este nuevo reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. ¿Cuáles son las novedades, estas modificaciones que se habrían realizado? Sí, claro. Justamente el día 11 de septiembre fue publicado en el diario El Peruano en la resolución 306-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual, como bien tú indicas, se ha aprobado un nuevo reglamento, reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Básicamente ello se debe a la coyuntura en la cual estamos atravesando debido a la pandemia y por otro lado también a que han habido algunas modificaciones en la normativa y también en la Constitución, porque como bien recordamos, como producto del referéndum que se desarrolló, hubo una serie de modificaciones en la Constitución, entre ellas una acerca del financiamiento público indirecto y relacionada a la propaganda electoral. Es por ello que se ha realizado o se ha emitido este nuevo reglamento y también considerando que estamos ante la pandemia y eso requiere que se utilicen herramientas tecnológicas, como por ejemplo la firma digital por parte de los personeros, también considerar el uso obligatorio de la casilla electrónica para que los recurrentes puedan ser notificados de los pronunciamientos tanto del Jurado Nacional de Elecciones como del Jurado Electoral Especial. Pero bien, vayamos ahora a ver un poquito acerca de lo que dice nuestro reglamento sobre propaganda electoral. Básicamente, la propaganda electoral es aquella acción que está destinada a buscar un resultado electoral, ya sea a favor de una organización política, de un candidato o una lista de candidatos. Y esta actividad se va a realizar, esta acción se realiza con fondos y recursos de carácter particular. Básicamente, esa es la definición de propaganda electoral. Liz, si podemos precisar respecto a la propaganda electoral, ¿cuáles son las infracciones que se suelen cometer? Sí, claro. Las infracciones, las que se dan y que nosotros como fiscalización detectamos con mayor frecuencia, es cuando se utilizan los muros de predios privados, sin contar con la autorización de los propietarios. Muchas veces nosotros recibimos denuncias de los propietarios que se ven sorprendidos cuando sus fachadas son pintadas, sin contar con su autorización. Esto es una de las infracciones más frecuentes. También tenemos la propaganda que se realiza fuera del horario establecido. Entre las ocho de la mañana y las ocho de la noche es posible que se realice propaganda a través de altoparlantes en locales políticos o en vehículos. Pero muchas veces este horario no es cumplido y los ciudadanos se ven afectados por este tipo de infracción. También tenemos como una infracción el uso o la invocación de temas religiosos cuando se utiliza o se realiza propaganda electoral, cuando ya nos encontramos en un periodo de restricción, como una garantía electoral, ya que tenemos que considerar que la propaganda solamente se realiza hasta un día antes al día de las elecciones, ¿no es cierto? También tenemos la destrucción, la anulación de la propaganda permitida, o que se realicen reuniones o manifestaciones públicas ya en el periodo en el cual se encuentra prohibida la realización de propaganda electoral. Claro. Liz, ¿qué debería hacer un ciudadano si es que primero se siente vulnerado en sus derechos cuando una organización política usa su predio para hacer pintas y otro si observa algún tipo de infracción sobre la propaganda electoral? ¿Puede denunciarlo y cómo puede hacerlo? Por supuesto que sí, ellos pueden acercarse al jurado electoral especial cercano a su circunscripción para hacer la denuncia correspondiente y también pueden formular sus denuncias con los fiscalizadores, ¿no? En este momento no nos encontramos en una etapa en la que estamos realizando trabajo de campo ya que se está privilegiando el trabajo de gabinete justamente por el tema de la pandemia y no exponer a nuestros fiscalizadores. Pero esperemos que esta situación vaya mejorando ya los días cercanos a las elecciones y también pueden acercarse a los fiscalizadores para señalar que ellos, si ellos consideran que hay alguna situación que podría enmarcarse dentro de una infracción, ¿no? Entonces, los jurados electorales especiales ya próximamente se van a instalar para poder también recoger o recabar estas denuncias por parte de los ciudadanos considerando que en este momento en el cual nos encontramos del proceso electoral aún no podemos hablar de propaganda electoral porque no tenemos todavía candidatos que hayan sido, que formen parte de una lista de inscripción, ¿no? De una solicitud de inscripción presentada ante un jurado electoral especial. Efectivamente. Bien, Eli, respecto a la publicidad estatal, ¿qué dice la normativa vigente? Sí, uno de los cambios importantes que podemos hablar acerca de la publicidad estatal es que hay dos procedimientos que se encuentran regulados, ¿no? Por un lado, la solicitud de autorización previa y por otro lado, el reporte posterior. En el caso del reporte posterior, es aquel procedimiento que indica que las entidades públicas tienen que dar cuenta de manera posterior al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial de aquella publicidad estatal que se haya realizado a través de medio distinto a radio y televisión, ¿no? Vale decir, redes sociales, prensa escrita, banners, gigantografías. Ellos tienen un plazo de siete días contados desde el día siguiente del inicio de la difusión de la publicidad estatal para dar cuenta de ello, ¿no? En este caso, quien es el órgano que está recepcionando este tipo de reportes posteriores es la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, ya que al momento no tenemos instalados los jurados electorales especiales. Ahora bien, en el caso de la solicitud de autorización previa, se da cuando la publicidad estatal va a ser difundida a través de radio o televisión. En este caso, la norma reglamentaria ha hecho una modificación ya que antes no se indicaba el plazo o cuánto tiempo antes tenía que presentarse esta solicitud. Actualmente, el reglamento establece que la presentación tiene que ser de hasta siete días calendarios anteriores a la fecha de inicio de la publicidad estatal, ¿no? Esto es algo importante ya que antes solo se indicaba que tenía que realizarse con anterioridad y muchas veces las entidades presentaban hasta con un día previo al inicio de la publicidad estatal, lo cual era materialmente imposible analizar en un solo día la documentación y que DSGI emita la autorización correspondiente, ¿no? Entonces, es algo que deben de tener en consideración en cuenta ahora las entidades estatales. Claro. Liz, ¿cuáles son las sanciones que establece respecto a la publicidad estatal este nuevo reglamento? Sí. En el caso de encontrarse o detectarse alguna infracción o incumplimiento a lo que establece el reglamento, inicialmente se va a dar una medida correctiva. Esa está dada por el cese o retiro de la publicidad estatal. No. En caso de esta medida correctiva no es cumplida, ya se pasa a la siguiente etapa del procedimiento sancionador, que es la determinación de la sanción. Y la sanción está dada por una amonestación pública y por una multa que podría fluctuar entre las 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Bien. Liz, y para finalizar, ya hablar también sobre la neutralidad en periodo electoral. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Claro. Hay que tener en cuenta sobre la definición de neutralidad, ¿no? Que es el deber esencial que tiene toda autoridad, funcionario o servidor público quien debe actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En otras palabras, en periodo electoral un funcionario público no puede realizar alguna acción, algún acto a favor o en contra de una organización política. En ese sentido, también nuestro reglamento establece una serie de situaciones que pueden ser determinadas como infracción, ¿no? Básicamente, por ejemplo, tenemos aquella, bueno, que ya te indiqué, practicar actos a favor o en contra de una organización política también puede estar considerada como una infracción cuando se impone a personas bajo su dependencia a que se afilien por determinada organización política o que emitan un voto en favor de determinado candidato o organización política, ¿no? También podemos indicar como una infracción cuando se impone a una persona que depende de este funcionario que se coacta en su libertad de sufragio, ¿no? Entonces, básicamente, están dados por aquellas situaciones que involucren un acto que afecte ya sea a favor o en contra a una organización política o a un candidato. Listo. Liz, finalmente es necesario exhortar a las organizaciones políticas, a los funcionarios públicos, a los medios de comunicación y a los ciudadanos a conocer este reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad para evitar y cometer algún tipo de infracción. Por supuesto. Por eso agradezco este espacio porque es importante y tener en consideración que este reglamento, al haber sido publicado en el diario oficial del peruano ya de carácter público y por ende se supone que es de conocimiento de todos y es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Este reglamento ha entrado en vigencia a partir del día 14 de este mes de septiembre, ¿no? Recordar, es la resolución 306-2020. Pueden ingresar, tal vez buscarlo a través de las normas legales del diario oficial del peruano. También pueden ingresar a la página web del jurado de resolución de elecciones. En la sección de resoluciones del jurado pueden encontrar este reglamento. También es importante indicar que también hay una disposición que establece este reglamento acerca de las actividades que desarrollan las organizaciones políticas, ¿no? con motivo del proceso electoral, ¿no? Todas aquellas que estén relacionadas a la realización de reuniones en espacios físicos deben de realizarse siempre bajo las disposiciones que establezca el Ministerio de Salud, considerando el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos debido a la pandemia. Listo, Liz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias a ustedes, Paloma. Buen día. Buen día. Buen día.